El escándalo de lo de mi hijo, de la renta de una casa, todo esto que difundieron muchísimo. Lo mismo si tienen pruebas, que las presenten, nosotros no protegemos a nadie. Yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas flacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. No permitir nada de eso. Entonces, tratándose de quien se trate, aunque sean mis hijos. Pero sí le puedo decir que no somos iguales. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. A él no le gustó a Lode de Mola cómo lo definí. Me faltó una palabra. Dije que era un periodista, golpeador, mercenario, sin principios y sin ideales. Me faltó. Es un periodista, golpeador, corrupto. Eso fue lo que me faltó. Mercenario, sin principios y sin ideales. Pero está abierta la investigación de quién es la casa, qué contratos recibieron de Pemex, quién los autorizó. Pues no van a encontrar nada, absolutamente nada. Pero el escándalo. ¿Quién? Este señor que acabo de definir como otra finísima persona, Claudia X. González. Tenemos diferencias de fondo. Ya no es nuevo. Ellos participaron en el fraude del 2006 cuando impusieron a Calderón y les pagaron re bien de lo que, me acuerdo, les entregaron a Aeroméxico después de la elección del 2006. Antes, en el 2000, Foxy le había entregado a Mexicana, a Gastón Mascárraga. Tenemos muchas diferencias y las vamos a seguir teniendo. Y qué bueno, qué bueno.